Buenos días, triadictos. Ya tenéis aquí, una semana más, el podcast más importante e influyente del triatlón en el Paraná Nacional e Internacional. Claro, está en habla castellana. Como siempre, he comandado este episodio 182 por Sebas Abril y un servidor Eduvela. Así que, sin más dilación, iniciamos el programa saludando a mi compi. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás? Hola Edu, buenos días, ¿qué dicen? Nada, aquí, pues como siempre digo, una semana más grabando el episodio 182. Sí, sí, todo esto yo creo que te lo podía ahorrar, lo copio y lo pego de otro episodio y ya está, y no pasa nada. Simplemente me tienes que decir el número de episodio. Yo ya lo implato de encima. No, porque cada episodio lo digo de una manera diferente. El tono es diferente al final. Sí, es verdad. No, 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 no. Todo siempre se hace igual las cosas. Hay días que te vas a tomar café doble y entonces vienes ahí arrancando la moto, ¿no? Haciendo caballitos y hay días que no te ha dado tiempo tomarte el café y... Y voy un poco, voy escafeinado que se dice, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estoy haciendo las sesiones dirigidas? Estoy esperando a ver si cojo horas en el instituto, que cada martes sale las adjudicaciones. Ayer, hoy es miércoles, pues ayer volvieron a salir, salieron cuatro institutos. Bueno, a ver si entrase algo por ahí. Y nada, mientras tanto, pues trabajar solo de entrenador a tiempo completo, que se dice. claro, no te ha llegado todavía tú eres interino y no estás muy bien colocado en la lista, entiendo por la situación que tienes claro, después de la posición entra mucha gente nueva y caes en la lista porque como no lo aprobé, pues entonces caes en la lista, pero bueno, lo importante es que te convoques yo pensaba que no me iba ni a convocar pero desde la primera adjudicación estoy convocado, entonces eso quiere decir que estoy en la lista ¿vale? o sea, no es que entre en la lista en la cuarta o quinta convocatoria, si no estoy en lista solo que tengo gente delante ¿y cuánto tienes delante? ¿cuándo tienes previsto que te llamen? no te lo puedo decir exactamente porque no he conseguido buscar mi puntuación, mira que le he dado vueltas, pero no he conseguido encontrarla, lo tengo que preguntar, tengo ahí en un grupo de Telegram a ver si alguien me puede decir cómo encontrar mi puntuación en lista, porque en mi perfil que tengo en la web de de Ducan de la web de la consejería no me sale no sale mi mi puntuación, sale por la nota donde he estado, todo ahí mi historial pero no sale que yo tengo, yo que sé 185 con 2 o 189 entonces yo sé dónde quedan las notas de corte el último el último que ha pedido siempre lo sé, porque sale pero claro, no sé la puntuación que yo tengo entonces no sé la gente que puede llegar a estar delante de mí o cómo de cerca estoy de ese corte entonces pues bueno también es un poco así pero bueno, no pasa nada en estos tres años o cuatro que llevo trabajando nunca lo he mirado así que no te preocupes si hay algún profe por ahí a lo mejor te puede echar un cable que nos esté escuchando a lo mejor te puede decir algo sí, sí pues escúchame el día que dije que no no dije nada de la oposición me preguntaron por Instagram o sea, gente que nos escucha claro si es que al final estaba queriendo saber se había probado no, o sea sí, tío profesores muchos entonces pues claro al final por eso lo he dicho bueno pues nada a ver si hay suerte pues nada hoy tenemos una entrevista que todavía no está grabada así que espero que lo hagan bien aunque yo no voy a estar no puedo estar entonces nada si te parece recordamos pues el apoyo el apoyo de Evox que pueden que podría apoyarnos en la plataforma de escucha Evox en el programa de apoyo para fans y no sé si lo sabes bueno si lo sabes porque te lo he dicho anteriormente el episodio premio bueno el episodio premio el episodio para fans de Evox se escucha o ya se oye es solo unos los primeros 5, 6, 7 minutos no recuerdo exactamente ¿sabes? entonces hay como un un trailer ¿no? se puede decir de lo que es el episodio y luego si el episodio dura 30 minutos pues el resto de episodio no se escucha yo me di cuenta el otro día no lo sabía me di cuenta se puede poner también para que directamente no se escuche nada pero bueno yo creo que así mola porque la gente puede ver un poco ¿no? es como cuando vas a una pastelería y tienes ahí unas raciones para que vayas probando de ¿no? de pasteles o de o la carnicería el jamón que te lo ponen ahí ¿no? degustaciones gratuitas entonces pues bueno es un poco eso una degustación para para que la gente vea lo que hay y luego si quiere pues que nos apoye que bueno que ya van se va apuntando la gente si te parece o coméntalos tú los apoyos que tenemos nuevos esta semana que los tenemos en la escaleta muy bien bueno pues tenemos tres apoyos nuevos Jorge Pirata anécdotas triatlón nuestros amigos del podcast y Santi no sé si es Férez o Fernández E-F-R-E-Z bueno pues Santi también nos está nos está apoyando así que muchas gracias creo que tenemos siete creo que te he oído antes decir bueno a ver si en la semana que viene que sacaremos episodios para fans llegamos a diez entonces sería estaríamos bien ¿no? en diez después de cuatro episodios ¿no? ¿llevamos cuatro episodios? de que iniciamos dos dos no no pero llevamos cuatro episodios con este desde que empezamos temporada entonces después de cuatro episodios ¿te refieres a abierto? después de un mes después de un mesecillo más o menos conseguimos diez si seguimos así a tónica a lo mejor a final de año tenemos cien Sebas ya te digo yo que no ya sabes que la curva será o estable o decreciente siempre decreciente siempre siempre al principio se ha gustado mucha gente y luego empieza a caer empieza a caer habrá que meterle migas habrá que poner dinero de regalos y todas esas cosas Sebas así que prepara prepara la bucha mete un euro diario y a final de mes vemos que podemos regalar a los fans pues yo escucho un podcast que mucha gente lo escucha bastante famosete en el mundo del ciclismo se llama La cola del pelotón y bueno ahí tienen un montonazo de gente creo que tienen trescientos cuatrocientos fans ¿vale? creo que quieren llegar a los quinientos hasta final de antes de final de año y los cabrones se han ido se han ido al mundial de ciclismo he salido tres del programa para estar ahí haciendo programas para bueno para el podcast y claro y si son bueno se lo han pagado con la pasta de los apoyos ¿vale? imagínate que nosotros algún día podemos hacer eso y decir mira nos vamos a Hawái a hacer allí episodios del podcast pues estaría bien ojalá 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 podemos poner que podemos poner un un tope cada vez que lleguemos a ese tope hacemos un sorteo si te parece ahora que estamos aquí así en petit comité si como digamos siete si llegamos a quince ¿vale? a lo mejor muchos pero si llegamos a quince hacemos un sorteo con esos quince apoyos luego si llegamos a veinte o veinticinco otro sorteo y vamos sumando que no llegamos pues no hay sorteo esto es lo que hay venga vale pues lo podemos hacer así quince ponemos quince o veinte quince hombre no estamos en siete vamos a quince vamos a quince y luego si eso subimos hay que apretar no te me flipes vale venga pues lo hacemos así a los quince vamos a hacer un sorteo de cualquier de cualquier pamplina tampoco va a ser no vamos a soltar unas boras no vamos a soltar unas boras no hombre no no me jodas no pero podemos algo de pues yo que sé isotónico eso lo compramos y no enviamos o sea no hay ningún problema en lugar de poner cuando lo compre poner mi dirección pongo la dirección de la persona quien haya ganado el sorteo y ya está sabes lo que te quiero decir lo veo lo veo vale damos una vuelta que podemos regalar así de isotónico barritas geles así como un un pack vale y entonces se lo enviamos al que haya que eso siempre viene bien sí ahora regalamos unos geles como compré yo de una página me compré unos morten lo comenté en el daily no aquí no te he comentado nada me compré unos geles morten que son súper caros pero los compré con fecha de caducidad muy próxima entonces me salieron baratísimos los geles valen a 4 pavos y me salieron a 1 euro pues regalamos algo de eso unos geles morten caducados que si tarda en llegar se caduca no pero que no estén tampoco para vomitar el otro día yo probé uno no sé de qué marca y cuando me lo eché a la boca lo tuve que echar dije madre mía el que haya hecho esto no lo ha probado lo has metido directamente al sobre sin catarlo al sobre directamente y ya está pum y el que se lo tome que se muera la pasta esa bueno pues quedamos en eso vale venga si quieres bueno decimos a quien vamos a entrevistar que no lo hemos dicho Sabas vamos a entrevistar a Ismael Sánchez Ismael Sánchez es un ciclista de la región de Murcia vale que tiene una tienda de bicicletas entonces la temática pues nunca la hemos hecho y creo que puede ser una temática muy muy innovadora y muy muy nutritiva ya que vamos a hablar de todo lo que viene siendo una tienda de bicicletas que nos asesore un poquito no sé vamos a tocar diferentes temas tenemos muchas preguntas que hacer y seguro que Ismael se lo va a pasar pipa con nosotros contigo contigo porque yo no voy a poder estar es verdad bueno lo grabaré yo bueno conmigo pero al final somos dos así que yo te represento así que ten cuidado ahí ahí exactamente bueno tío pues si quieres dejamos la entrevista y hablamos a la vuelta venga bueno Tereictos una semana más tenemos aquí una nueva entrevista hoy sí podemos grabar los dos estamos Sebas y esto y yo para entrevistar a nuestro entrevistado así que Medu antes de que antes de que empieces cuando grabamos la intro de este episodio dijimos que yo no iba a estar por tanto me voy a ahorrar el tener que meter un audio extra y digo ya que estoy aquí presente como lo hemos grabado en días diferentes pues al final sí que he podido claro hubo un problema un día y al final hemos podido cuadrar horarios así que nada bueno ya sabéis que vamos a entrevistar o entrevistamos a Ismael Sánchez así que nada voy a voy a saludarle y darle paso buenos días Ismael hola buenos días Edu y bueno pues aquí estamos presentes para para hablar un poco del tema que tenemos hoy muy bien pues nada Ismael pues puedes presentarte un poco y que la gente te conozca dinos quién eres a qué te dedicas lo que has conseguido en el mundo del mountain bike que sabemos que no es poco y un poco que la gente se ponga en situación siempre bueno pues yo la verdad que ahora mismo soy gerente de la tienda 33 bike que muchos conocéis vale es mi mi trabajo y bueno es mi dedicación y es mi pasión y mi hobby a la vez y bueno pues la verdad que vivo enfocado a la bici año tras año me he ido superando he ido creciendo he ido emprendiendo y bueno pues finalmente el objetivo era intentar poder aportar al ciclismo en Murcia mi punto de vista y yo creo que lo estamos consiguiendo tanto a nivel de tienda como de competición que en años anteriores pues bueno pues hemos competido desde llevamos desde 2010 compitiendo en élite hemos ganado numerosos campeonatos regionales también copas de España en podio y bueno todo en BTT sí que es verdad que en 2018 apostemos un poco más por el mundial martes donde allí fuimos con todas las armas y la verdad que salió bien estrenamos en campeonatos del mundo y encima de todo nos pudimos ganarlo yo creo que ese ha sido uno de los mejores éxitos que hemos tenido y bueno la verdad que yo creo que esto formo parte de Mountain Bike en la región y para mí pues es muy importante que la gente me reconozca como un murciano y bueno pues como lo que represento aquí correcto como un gran deportista que eso es sumamente importante bueno Ismael ¿desde cuándo tienes esa tienda 33 Bike? bueno 33 Bike se formó a finales del 2016 empezó a ya a ser una idea muy clara y bueno en febrero del 2017 abrimos la tienda con lo que teníamos y bueno teníamos poco pero la verdad que la ilusión era muy grande y poco a poco pues a día de hoy hemos ido creciendo considerablemente y yo creo que somos una de las tiendas referentes aquí en la región tanto a nivel de Mountain Bike como ciclismo carretera como escuelas como triatlón y bueno el gran fondo y demás muy bien muy bien bueno el trabajo dentro de la tienda vamos a centrar sobre todo la entrevista en lo que es en la tienda y en recomendaciones de material y bueno hablar un poco de forma distendida sobre material el trabajo en la tienda pues podríamos dividirlo entre vender vender bici al fin y al cabo y solucionar problemas de la gente de los ciclistas triatletas o cualquier persona que asume por allí con qué con cuál de esas dos vertientes de tu trabajo te quedarías con la de mecánico por así decirlo o con la de comercial o vendedor aquí es que tenemos una dinámica muy distinta a lo que todo el mundo está acostumbrado normalmente nosotros partimos de que todo cliente que venga a la tienda bien sea a comprar una cámara o bien sea con un problema de una bici de más de 10.000 euros que intentemos que se vaya con una sonrisa cada uno tenemos nuestra función aquí ya vemos siete personas donde estamos muy bien formados cada uno sabe cuál es su su posición y dónde tiene que centrarse todos somos profesionales lo nuestro vale yo soy un poco el cabeza y donde estoy en todos lados pero el buen asesoramiento empieza en la la primera toma de contacto con el cliente y termina en en la bueno en la venta o la reparación con el mecánico o sea que es como un puzzle por así decir donde empieza por uno y termina por el otro por el mecánico por el vendedor o por el que cobra que la persona la persona que está allí ajustando el cambio no con las manos llenas de grasa va y te vende la bici no es decir como tiene su función efectivamente efectivamente aquí nosotros tenemos lo tenemos muy bien dosificado por así decir todas las tiendas muy bien repartidas vale y bueno pues tenemos ahí un taller con tres tíos diariamente porque nosotros vamos teniendo unas unas 100 bicicletas de media vale a la semana entonces hay mucho taller seguramente bueno esto es evidente no empezaste con siete personas no me nada al final por si alguien quiere montar una tienda por ahí por no al lado de 33 Bites porque porque no sino en otro sitio de España pero que sepa que claro que no va a empezar directamente con siete personas no 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 yo empecé bueno de hecho la tienda es fruto de dos personas de Juan Manuel Saez que es por así decir el principal dueño de la tienda vale y luego estoy yo vale que soy Ismael Sánchez que es el gerente y el que lleva y distribuye la tienda que bueno pues la idea empezó así nosotros dos solos y bueno él me puso a nivel de su aporte económico y demás para poder fundar esto y bueno y yo puse pues lo que yo sé mi experiencia mis manos mis ganas mi ilusión y mis sabés y así empecé solo reparando vendiendo cobrando asesorando y rompiendo y aprendiendo evidentemente correcto correcto el ensayo error que se dice sí 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 aquí hay un aquí hay un es como no sé cómo explicarte hay una ley vale y no se puede decir no es no en la boca para nosotros es negación y tiene que salir cualquier bicicleta reparada y si no está la pieza pues aquí tengo un torno donde tengo que hacerla la torneo y si hay que comprarla al otro lado o hay que buscarse las mañas pero el cliente si ha venido aquí a requerir de nuestro asesoramiento o nuestro taller no se puede ir a otro lado correcto eso es eso es una norma que tiene que ser básica la verdad es que la comparto 100% bueno Ismael el material de ciclismo es es bastante caro en el mundo del ciclismo cualquier cosita que te quieras comprar tienes que tirar de visa de tarjeta si si no tuviese mucho dinero es decir si tienes un un poder económico bajo donde donde asesorarías tú que podías invertir y en la misma pregunta sabiendo que que a veces muchas veces el precio aproximado podría decir que no compensa los beneficios es decir muchas veces te compras un bicicletón y a lo mejor con 3.000 o 4.000 euros menos harías lo mismo ¿vale? en ese sentido donde tú dirías tú mira esto es lo que tienes yo te diría cómprate esto gástatelo aquí bueno pues principalmente eso es una de las mejores cosas que tengo yo y cualquier cliente que viene a la tienda pues pregunta y yo pues me gusta sobre todo informarme ¿vale? porque como tú dices con 3.000 euros te puedes comprar una bici normal con un cuadro de la hostia o un cuadro normal con un montaje de la hostia ¿qué compensa? depende de cada cliente hay clientes como yo digo pudientes que a lo mejor ahora no quieren gastar más si les aconsejo que se compre una bici un cuadro bueno porque al final van a ir metiéndole dinero pero hay gente que va más apretada y va a comprarse una bici para no cambiar nada pues lo mejor lo mejor es que lleve una buena rueda que lleve un buen grupo y si el cuadro pesa 100 gramos más da igual pero los componentes son de gama alta que es donde de verdad vas a tener las prestaciones máximas y una duda al respecto en qué límite podríamos poner de precio como todos sabemos que pues hay bicis de 2.000 de menos incluso pero una bici que esté bien a lo mejor unos 2.000 euros depende de la marca evidentemente te puede costar 2.000 4.000 8.000 vamos doblando precios pero yo pienso que hay un punto en el que esa forma de subir el precio de la bici el coste de la bici no compensa los beneficios que sostiene en cuanto a rendimiento estamos hablando ya otra cosa sería la señalización que producimos cuando llevamos una bici de gama altísima o lo que representamos pero ¿dónde estaría ese límite? es decir porque a lo mejor una bici de 4.000 euros sí que es mejor que una de 2.000 pero una de 8.000 ya no tiene tanta diferencia que una de 4.000 o 5.000 entonces ¿dónde podríamos establecer ese límite aproximado evidentemente? hombre depende del campo que hablemos si estamos enfocados a triatlón a ciclismo carretera o a mountain bike ¿vale? te hablo de los 3 términos principales que tenemos aquí en la tienda una bici de mountain bike tienes que partir de una base de una media si quieres una bici rígida con 2.000 euros ya tienes una bici medianamente si quieres una doble con 2.000 euros no te la compres yo hago eso viene un cliente que quiere una bici doble ¿qué presupuesto? 2.000 euros picha cómprate mejor una bici rígida que va mejor montada claro y vas a pesar menos y te va a dar más rendimiento una bici doble hay que partir hoy en día con los avances que hay es una bicicleta de 4.000 euros 3.500 4 para que te dé ya un rendimiento como te puede dar una rígida pero con la comodidad de una doble ¿vale? en carretera en carretera con el disco yo tengo dos puntos de vista muy claros si me viene un cliente que quiere alternar con su bici de montaña y quiere una bici de carretera para rodaje y demás mi consejo es vente te enseño la de segunda mano invierte en esto ¿vale? con un precio un presupuesto de unos 1.000 euros te puedes comprar una bicicleta en segunda mano en carbono sin disco ¿vale? y va a ser el más feliz de tu casa seguro porque la inversión es mínima que te gusta te la vuelvo a comprar y te vende una nueva con disco buena eso es uno de los principales focos que tengo cuando me viene un cliente luego el otro foco que tengo es quiero bicinización nueva y disco tenemos que partir en una base de 2.500 euros en adelante una bici de menos de 2.500 euros no te la compré porque para llevar una bici de 10 kilos en carretera mejor cómprate una sin disco en 8 aunque sea usada y de segunda mano claro que sí evidentemente evidentemente porque al final estamos en una sociedad consumista muy muy consumista ¿vale? y el que tiene una bici es capricho no es necesidad y al final todos cambiamos todos renovamos y lo que a ti no te vale para otro le hace un mundo ¿vale? entonces siempre hay un roto para un descosillo siempre lo digo sí señor qué bueno y en las cabras en bicicletas de contrarreloj ¿qué podrías decir? en bicicletas de contrarreloj el mercado de segunda mano es un poco sí pero sí y no y ahora con el disco se va a imponer más ¿vale? porque ha sido el último en imponerse el disco entonces a corto plazo habrá bicicletas con montaje en red etap de 11 velocidades inalámbrico potenciómetro rueda que ya se me ha presentado que con 3.000 euros la vas a comprar ¿vale? cosa que esa bici pues puede valer como yo que sé hace poco vendí una BMC una T-Machine de esta montada dope de todo en 3.500 euros vale la bici 10.000 nueva con su rueda cito eso va a empezar a aparecer a corto plazo ¿vale? pero en disco en disco tenemos que partir de 5.500 6.000 euros porque el que compre una bici para triarlo para contrarreloj para hacer un medio Ironman el que compre una cabra ese tío no sabe no sabe el rendimiento que puede sacarle a una cabra llevando un potenciómetro porque hay best datos que puede ser mucho mucho más eficiente con el mismo gasto entonces yo comprar una bici de triarloj a una cabra sin potenciómetro lo veo un error personalmente sí, sí, sí comparto 100% vamos muy bien bueno y hablando así ya de bicicletas para triatletas ¿cuáles son las que las que más sueles vender tipo de aero escaladoras bueno y danos tu opinión un poquito sobre sabiendo los trialones que no suelen ser con mucha montaña suelen ser más de crono y demás a ver que nos puedes decir mire yo se me ha presentado variedad de situaciones vale depende del cliente he enfocado la bici a lo que yo he visto que el cliente ha necesitado vale porque al final vamos a partir de la base de que cualquier deportista ahora mismo en un triatlón vale o un medio cuántas pruebas al cabo del año haces 8 7 una media 10 entonces siendo half menos si son de corta distancia si eso 10 pruebas quizás mucho claro y cuánto entrenas en la bici todos los días prácticamente entonces compensa comprar una bici cabra o comprar o tener dos bicis o comprar una bici aero solo no compensa comprar la bici que más cómoda te sea y que si tienes que hacer alguna modificación para un triatlón la puedas adaptar sin mucho costo vale sin mucho costo y donde sea eficiente donde saque rendimiento ese es mi yo siempre parto ahí la semana pasada tuve un un caso con una muchacha bueno puedo decir su nombre Conchi Ballesta que la muchacha tenía una bici que la han dejado de una cabra vale la bici un espectáculo y tiene una Emonda SLR9 una tope de gama vale en disco y demás y yo le dije vete al circuito donde tenemos donde hacemos las pruebas de donde damos vueltas que yo intento ahí siempre entreno las series de en plano a lo mejor de 250 vatios y demás la hago ahí veo ahí más o menos como estoy y se fue ahí con las dos bicis pues ella decía que iba más cómoda en la Monda pero claro como todo el mundo lleva una cabra pues ella quería llevar una cabra vale pues al final cuál fue su sorpresa que sacaba uno con cinco por hora más en la Emonda que en la cabra ¿por qué? porque aparte de ir más segura va más relajado si tú relajas y eliminas tensión eliminas estrés todo eso es como si ganaras vatios ¿me entiendes? es como si tuvieras más rentabilidad ella se puso a darle vueltas al circuito con una bici con la otra y al final decidió irse a correr el medio este que había este fin de semana pasado en la Emonda le pusimos el manubrio ¿vale? le pusimos el manubrio y se compró un lenticular en disco y le ha sacado la bici casi tres por una de media más que si se hubiera comprado una cabra al final tienes las dos bicis no terminas de ir bien adaptada en las dos bicis porque al final los cambios de bicis te generan pues aparte de dudas que somos psicología pura te generan inestabilidad y no terminas de ir bien y ella con una bici llega a su triatlón monta su rueda monta su manubrio y se va y hace su prueba y va a gusto y va con confianza claro luego al respecto de bici escaladora bici aero por ejemplo has comentado la Emonda SLR que esa ya la línea de esa bicicleta por ejemplo antes sí que había mucha diferencia entre por ejemplo la Madone y la Emonda pero es que hoy día con la nueva Emonda es que las líneas son súper aero quizás bueno la geometría no será tan agresiva como la Madone por ejemplo por hablar de Trek que tú distribuyes Trek pero sí que cada vez más las bicis escaladoras sacan unas líneas más aero ahora con los discos más todavía y se parecen más a una bici aero ¿esto pasa solo en Trek o hay más marcas que lo siguen haciendo? bueno hay más marcas de hecho yo creo que es el principio del fin de una de una categoría de bici porque por ejemplo Special Eye ha eliminado la Vengue y ha dejado la Tarma SL7 que ha lanzado Trek el diseño de Emonda es totalmente clonado de la pipa de dirección de la Madone la SLR yo soy fanático de los tubos gruesos vale a mí me encanta yo tengo he tenido 6 6 Madones y seguiré teniendo Madone mientras pueda pero siempre entra en factor el tipo de ciclismo que practica el cliente es muy importante porque si el cliente va todas las semanas a Sierra Puña o se va a hacer una perico o se va a hacer una cabrante a huesos no puedes venderle una Madone tienes que venderle una bici más escaladora más liviana más juguetona pero que pasa que en la zona donde vivimos que no vaya por ejemplo yo pongo mi ejemplo yo en una salida en carretera no hago más de 200-300 metros de nivel evidentemente soy mucho más eficiente en la Madone comprobado porque he cogido las dos bicis exactamente iguales y ando casi dos por hora más de media en la Madone que en la Emonda son casi iguales las bicis pero encima de ellas no cambia mucho efectivamente la resistencia que hace al aire en la Madone no la hace en la Emonda y la forma de pedaleo tanto la ergonomía el tiro de cadera y demás que tú esa posición que ajustas en la Madone no la ajustas en la Emonda y eso pasa en cualquier bici aero bien sea da igual la marca Cervelo Specialized Canon Dahl pesan un poco más pero claro un tío que va a hacer una hora en su vida si le penaliza ¿vale? pero nosotros que hacemos una ruta imaginemos de 100 kilómetros donde tenemos un puerto ¿vale? que son 5 kilómetros con otra bajada de 5 kilómetros y todo lo demás es llano lo que tú vayas a penalizar en esos 5 kilómetros de subida lo multiplicas por 2 en el llano con la aero ¿vale? entonces esa es la cuenta que hay que sacar en una ruta abierta ¿vale? donde tú normalmente sueles ir y ahí es donde yo te enfoco a la bici que más se ajuste a tu necesidad claro lo que lo estás diciendo y me estoy viendo yo en los Pirineos subiendo los puertos del tour con mi con mi bicicleta aero imagínatelo allí ¿sabes? he hecho un desgraciado bueno te toca a ti no se vas a preguntar creo sí me pregunto yo ahora bueno con todo esto de la pandemia coronavirus y demás bueno se ha producido una falta de bueno una rotura de stock ¿no? con todo el tema del material yo creo que está en boca de todos los ciclistas bicis que se retrasan en su entrega van a comprar un cambio o una cadena entonces no tiene la tienda bueno supongo que vosotros estaréis al tanto de todo esto ¿dónde dónde bueno no sé si lo sabrás ¿dónde puede estar el cuello de botella para esta de esta situación? porque es China ¿no? que no está vendiendo los componentes que proceden de allí ¿no? ¿nos puedes hablar de esto un poco? a mí este tema me interesa bastante yo te puedo dar el punto de vista que todos oímos ¿vale? y yo te voy a dar el mío personal ¿vale? ah genial el mío personal el mío personal que de todo el mundo el mío personal es hay una falta de materia prima ¿vale? donde el aluminio el carbono todo hay un un vago stock de eso yo creo que las marcas o sea los fabricantes no las marcas los fabricantes el mismo el que vende el aluminio el que vende el carbono la fábrica que compra los de los moldes todo eso su precio se ha elevado mucho ¿qué pasa? que yo creo que aquí juegan dos factores y desde mi punto de vista es el precio ha subido de la materia prima pero el precio del producto no subió ¿vale? cuando se acabó la pandemia bueno no se ha acabado seguimos con el lío pero bueno cuando nos levantaron la mano la gente ya no quería ni estar en gimnasio ni nada la gente quería salir ¿y qué hay para el aire libre? unos deportivos o una bici o pagas 50 euros de gimnasio o finanzas una bici 50 euros al mes ¿vale? eso es lo que yo he captado ¿qué pasa? que la demanda se multiplica por mil yo que sé muchas todo lo que quieras nosotros empezamos a reservar bici reservar bici reservar bici viene para noviembre viene para octubre viene para septiembre ¿vale? las fábricas empiezan a recibir reservas las fábricas de de batería prima no de bici ¿vale? de bici terminal ¿vale? eso genera la demanda pero la materia prima sube el precio ¿vale? lo que pasa es que las bicis están reservadas a un precio inferior ¿vale? ¿quién soporta quién soporta ese desfarajuste de precio? ¿por qué? porque la materia prima es más cara pero el producto final no ha subido entonces ¿qué pasa? han adelantado los procesos de presentaciones para justificar las subidas porque una bici que hay para presentar para 2022 o para final de este año la vas a recibir a final de 2023 porque lo único que han hecho es justificar la subida de precio para que la gente no siga reservando bicicletas al precio que tiene porque eso le cuesta el dinero a la marca porque la marca está pagando por la materia prima más eso es lo que se reduce el margen se reduce el margen entonces ¿qué hacen? no hay bici no hay bici no hay bici la gente desiste la gente no quiere la reserva la gente anula pero las bicis no llegan al precio de hace un año van a llegar al precio que ellos quieren que es el que no le reduce el coste eso es desde mi punto de vista lo que yo estoy gastando ¿vale? luego que luego a nivel personal o sea a nivel global China ha subido los contenedores de precio sacar un contenedor de China a Europa ahora cuesta mucho más ¿vale? entonces claro el producto final que la materia prima sube el valor del transporte sube pues ¿qué le pasa a las marcas? la marca dice hostias ¿cómo vamos a vender nosotros una bici en 3.000 euros? si ahora mismo tenemos que subirla porque a nosotros nos van subiendo el precio de las bicis consecutivamente cada mes y medio o dos meses tiene una vaga subida ¿vale? y eso lo están notando los clientes hombre aquí yo pienso que esto yo creo que se nos escapa por lo menos a mí se me escapa de mi conocimiento evidentemente y seguramente se va a reducir un sistema un problema muy complejo a algo muy básico y seguramente nos estaremos equivocando pero según dices claro el problema es que la la oferta de materias primas ha fallado o está fallando supongo que será o tú crees que es por el tema del COVID de que pues las minas están cerradas porque la gente no está trabajando el transporte no está funcionando está tú más parado entonces eso es lo que provoca que la Shimano por ejemplo pues no tenga materia prima para elaborar por sus componentes ¿verdad? eso es lo que ahí es donde yo voy porque finalmente tú piensas que si el material está fabricado y y no sale con la demanda que hay de esto crees que las marcas se van a quedar de brazos cruzados sabiendo que está el material allí se reinventaría buscarían la manera de traerlo o sea que yo creo que que no está en el transporte está en la materia prima porque al final si tú no puedes traer una cosa al final te reinventas para traerlo y sabiendo la demanda que hay porque aquí tenemos un problema a corto plazo que todo lo que sube rápido baja más rápido y eso es inevitable o sea la falta de esto ya llega un momento que el cliente desiste ¿vale? y viene la gente quiere bici quiere bici quiere bici pero si bici no hay al final te compro una moto de agua te compro una moto yo que sé te compro una pala de padel al final desiste ¿vale? o simplemente sigues con tu bici o con tu rutina y igual que se ha generado la demanda pues se va a generar que va a haber bicicletas a corto plazo tanto de segunda mano como stock nuevo pues yo creo que masificado pero a lo mejor se pasan unos cuantos meses 10, 12 meses o 15 meses pero que al final lo que tú dices al final se está creando una especie de burbuja dentro del mundo de las bicicletas que luego cuando estalle pues van a haber bicicletones muy baratos seguro es un tema interesante y la verdad que me ha gustado mucho la respuesta que has dado yo también pensaba un poco por ahí pero quería saber tu opinión hombre yo día a día hablo con muchos comerciales recojo muchos datos y bueno pues intento tener un punto de vista más real porque si yo estoy en la situación de la marca y yo sé que China tiene allí los cambios o si mano yo busco la manera y más multinacionales como marcas como tres como especiales no estarían así se reinventarían para traer productos vamos eso es obvio claro y yo tengo un amigo que no voy a decir su nombre por cuestiones de privacidad que dice que bueno está con el rollo conspiranoico dice que las marcas no quieren servir material para que se puedan para que al haber esa escasez de oferta el precio suba ¿vale? hay mucha demanda oferta baja el precio sube entonces ir sirviéndolo poco a poco y poder ganar más yo no pienso que eso sea así por lo que veo tú tampoco piensas que así ¿verdad? no eso así no es y bueno de hecho nosotros no hemos tenido ese problema pero tengo amigos con tiendas de otras distribuidores ¿vale? y los han limitado o sea hemos presentado este producto y tú tienes acceso a 40 unidades no puedes pedir 41 solo te vamos a reservar 40 para todo el año o sea eso al final ¿qué multinacional qué empresa no quiere facturar más? imposible claro eso no es así no es así porque al final todos somos un número y y es triste decirlo pero es real aquí funcionamos por números y si los números no salen buscamos la cosa evidentemente y y no creo yo que marcas de este calibre estén jugando con eso vamos desde mi punto de vista los precios cuando quieran los suben y si tienes estos sacan más porque ya has visto que no le ha costado a ninguna marca mucho subir el precio del producto y la gente lo paga la gente lo paga igualmente claro lo paga bueno muy bien siguiendo con las preguntas en cuanto al desgaste de material y las ganancias marginales sabemos que las bicis tienen zonas más delicadas que se desgastan más y tú tu opinión y cuáles son las digamos los materiales que más se desgastan y que más son más importantes cambiarlos a un juego cada cierto tiempo vamos a ver vamos a centrar en el tema de triatlón ¿vale? carretera ¿vale? triatlón y ciclismo en carretera materiales que yo no dejaría apurar para mí primordialmente yo no estoy y lo digo a nivel personal entrenando machacándome para llegar a una prueba con una cubierta a media vida una cadena un poco pasada de kilómetros unos tacos de freno a media vida si ese día llueve terminas con los tacos de freno muertos o las pastillas yo a nivel de material para mí es súper importante el engranaje de la bici y las cubiertas y muchas veces muchas veces las cámaras hay que ir renovándolas aunque la bici no esté pinchada porque es una cosa que tiene un vago precio pero se puede ir deteriorando o bien por la orilla de la válvula o bien tal sin ir y terminar rompiéndose la cámara le metemos a las cámaras ocho bares de presión están soportando durante todo el año o incluso meses un montón de tiempo toda esa presión de de aire pues oye valen ocho euros dos cámaras renóvalas vale 30 euros en la cadena cámbialas no la apures luego te salta el piñón e intenta renovarlo las cubiertas una cubierta pasada de media vida no se puede la gente imaginar lo que lastra al final la banda de rodadura es mucho más contaminante al pavimento ponte dos cubiertas nuevas una semana antes de una prueba donde las lleves bien rodadillas ya y las lleves en condiciones para poder ir al máximo o sea tú estás entrenando y vas a dar tu 100% pues intenta que tu bici también lleve su 100% ¿vale? tampoco hay que gastar su dinero y no hablemos ya de la limpieza de la cadena ese tipo de cosas ¿no? el engranaje de la transmisión yo he visto numerosas situaciones que he dicho digo esto es para denunciarlo esto es para denunciarlo o sea que diga el tío estoy haciendo serie estoy socio le das para adelante a la patilla del cambio y ver el cangrejo la rondana de abajo llena de plástico porque ha pillado una bolsa y no anda que va la cadena saltando encima la rondana todos esos pequeños detalles la grasa ahí a permazar eso no cuesta nada eso un tío con un destornillador y un poco de paciencia y un desengrasante lo deja impoluto y deja la rondana que vamos con soplarle con un poco que se quede dando vueltas eso son vatios esos son vatios por todos lados correcto claro claro que sí claro que sí oye y el pedalier que nos puede decir el pedalier hay que cambiarlo también porque yo desconozco eso o es solo ahora con los pedalier nuevos no hace falta cambiarlo tan a menudo a ver los pedalier nuevos hoy en día los rodamientos del pedalier a nivel de rendimiento están muy muy avanzados de hecho ahora el nuevo pedalier que yo creo que es ya el estándar para todos tanto en las bicis de carretera como en montaña que es el DUP el llamado pedalier DUP que es en realidad es un BB30 con un reductor de 2 milímetros ¿vale? es un pedalier es un rodamiento BB30 tú le quitas la tapa de plástico que lleva y tú midas el interior con un calibre y es 30 lo único que han hecho es sacar una caja de pedalier más compacta ¿vale? y obligar a las marcas a que su huecos de pedalier sean un T46 y un T47 donde el diámetro del rodamiento sea más grande para que el rodamiento la pista sea más fuerte y también sea más rígido pero vamos los pedalier yo soy fanático de los rodamientos yo de hecho en mis bicis los rodamientos el guardaporvo interno de el que da para adentro para la bici o para adentro para el buje no lo llevo lo llevo quitado para que no haga ficción cuando pedaleo para que la bici no contamine pero hoy en día los rodamientos no hay que sustituirlos por sustituirlos si tú quitas la cadena le das vuelta a la piel y no hace un ruido como agripado o no suena como a hierro o no tiene holgura no hace falta pero si es verdad que hay que hacer su mantenimiento yo recomiendo a la gente que cuando laven la bici la laven en punta no en lado cuando tú le tiras con una carcha no le tiras la bici de lado le tiras en punta tanto de atrás hacia adelante o de adelante hacia detrás porque así no va a perforar el agua en los rodamientos ni en los guardaporos si le tiras de lado y haces hincapié en el pedalier en dejar el buje limpio y le estás tirando ahí con la carcha al final el agua va a entrar igual que en el pedalier claro claro interesante consejo ese muy bien hombre nosotros tenemos aquí servicio de lavado y demás y nos viene mucha gente sobre todo de triatlón que quieren que sus bicis vayan suaves 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 que tú le des vueltas a una piel y si tú llevas una bici tope de gama con un pedalier un Cerami Speed y una patilla Cerami Speed eso es un péndulo eso cuando tú vas cansado lo notas o sea que eso vaya bien es flipante porque se nota una diferencia muy muy considerable y en una bici normal pues se nota más que vaya bien se nota más entonces pues es importante llevar la transmisión desengrasada con su lubricante bien echado y sobre todo el lubricante no hay que echarlo antes de salir porque el lubricante antes de salir no entra en el engranaje de la cadena el lubricante hay que echarlo cuando llegas de entrenar llegas de entrenar limpias tu cadena con un trapo la desengrasa un poco vale entonces lubricas y dejas la cadena preparada para el día siguiente claro 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 eso si lo sabes que tipo de lubricante recomiendas para las cadenas depende de donde vives eso es muy importante si vives en una zona cuánta cosa no si vives en una en una zona húmeda pues está está claro que un lubricante seco te va a penalizar mucho te va a durar nada si vives en una zona como yo vivo aquí en una zona minera porque esto es una zona minera aquí en la unión esto es un monte muy seco donde hay mucho polvo que el polvo no es polvo al final es pitita es lo que sale de estas minas vale que desgasta desgasta las bicicletas por test o sea yo vivío en la zona de de Carrascoi que yo soy de Corbera autóctono y yo allí mis bicis no se desgastaban como aquí mis transmisiones entonces yo aquí utilizo un lubricante que aunque quede un poco más acitoso en la transmisión pero sé que que me va a durar la salida entera y no voy a oír cuando lleve dos horas montar la bici no voy a ir pedaleando encima de hierro que es lo que se nota que tú notas que vas labrando ahí la cadena como entra el engranaje en el plato aquí utilizo yo siempre un lubricante que no sea tan seco que tengo gente más de interior pues se pueden llevar cualquier cera como la Squish la Mamut todo ese tipo de cera funcionan muy bien ¿vale? nosotros vendemos aquí tenemos infinidad de marcas pero ya te digo el lubricante es como no sé depende de la zona si hay mucha humedad tú no puedes montar no puedes lubricar tu cadena con un aceite seco porque te va a durar poco te va a durar poco vale muy bien vale pues cambiando de tema el tema de los discos bueno corre la leyenda urbana que es una imposición de las marcas ¿no? estamos viendo como los últimos tours de Francia se han ganado con Zapata ¿no? entonces bueno mucha gente dice que es una imposición de las marcas que tienen poca utilidad opinión personal a ver si te mojas a ver qué opinas tú al respecto vamos al final tú ten en cuenta tú a tu nivel ¿vale? imagínate tú a tu nivel eres un meticuloso del peso ¿vale? y quieres pensar que la bici más ligera es la más rápida ¿estamos? tú a tu nivel imagínate un tío que se está jugando un tour ¿vale? ese es más maniático que tú dos veces le diga a la marca lo que le diga y ese piensa igual que tú y la más ligera sube más rápida y no hay punto de comparación ni quiero otra opinión para mi cabeza y para mi tranquilidad la bici más ligera es la más rápida a lo mejor no ¿vale? pues ese tío tiene la misma situación que tú en su cabeza entonces ¿qué pasa? que ellos necesitan estar tranquilos al final los directores de carrera y los tal a ellos les dan las bicis que más tranquilidad les permite tener y en los días más claves por eso muchas veces he visto cambios de bici y demás en el tour porque al final el que va subiendo encima de la bici y se está jugando lo que se está jugando pues tiene que llevar lo que más tranquilo le deje y ya lo de tranquilidad porque ahora te voy a pasar a otro sector tú tienes tu bicileta en disco y tu bicileta sin disco ¿vale? nos vamos un día a las 8 de la mañana salimos de Murcia dirección Sierra Puña vamos a subir el EVA 13 subimos el EVA 13 tú apenas vas a apreciar de tu bici de disco en 7 kilos y medio sin disco en 7 kilos y medio a tu bici con disco en 7,850 no lo vas a apreciar ya te lo digo yo porque lo tengo más que comprobar llegamos a EVA 13 arriba y vamos para abajo ¿vale? empezamos a bajar llegamos ahí a toda esa zona de curveo donde no hay manera que eres ir rápido pero tú vas subido vas con las manos abajo en el escalador abajo en el ángulo del manillar y te tienes que poner en el escalador para poder apurar la frenada para poder aguantar la bici para entrar en la curva salir tienes 25 minutos para abajo ¿vale? y te has picado la arriba en el EVA 13 para bajar y pícarla en el Jarro del Oro y te coges la bici de carretera estás en el EVA 13 pícarla sales para abajo ahí con tu dedico puesto abajo no enganchar el escalador sino en la curvatura del manillar con tu dedico puesto en la punta de la maneta del escalador de freno llega a la curva toca suave entras sales haces tus 25 minutos de bajada y pícarla y te das cuenta que en la sin disco has picado a 130 de pulso medio y en la con disco a 122 hostia te bajas igual y voy 8 pulsaciones más bajos en la con disco claro si has eliminado toda la tensión del 3 superior porque no tienes que apurar la frenada ni subirte al escalador ni entrar ahí y revirar porque te falta frenada si con tocar con el dedico estás aguantando la bici ¿qué hace la bici de disco? bici de disco hace que tú puedas relajar más para cuando llegue a la siguiente subida puedas subir más relajado y eso yo lo he comprobado y es verídico si tú relajas tu musculatura relajas tu tonco superior y puedes bajar más pulso pues cuando tú llegas para seguir el siguiente puerto pues tú estás más preparado para poder hacer más fuerza ¿me entiendes? y esos pequeños detalles pues suman y te van limando pero que el disco te he puesto el ejemplo del estrés porque ya del ciclista porque ya sí con esto puenteaba para entrar al disco ¿vale? la bici de disco no penaliza la bici de disco no es una imposición que han hecho las marcas la bici de disco es un avance y y es un presente y tenemos que tenerlo muy claro la bici de disco ha venido para quedarse ¿vale? y comprar una bici sin disco ahora mismo de 4.000 euros es como comprarte una bici de montaña de 26 pulgadas yo te estoy engañando ¿vale? yo siento que te engaño si te vende una bici sin disco de 4.000 euros ¿por qué? porque cuando tú quieras venderla no te van a dar ni mil lo primero y porque no es un avance ¿quieres comprarte una cosa renovada? una cosa con geometría una cosa que lleve avances tecnológicos y que lleve ingeniería cómprate una bicicleta nueva una bicicleta en disco donde tú parpes lo nuevo lo innovador y eso es presente eso yo en mi catálogo de 3 la bici de 600 euros está sin disco pero de ahí para adelante no me pidan ninguna porque no hay no fabrican ¿vale? entonces tenemos que tener muy claro que la bici de disco no es una penalización cuando salió la bici en disco si es verdad que había bicis muy ligeras pero yo tengo una 3 Madon en disco en 6 kilos 800 gramos ¿vale? y y si es una tope de gama es lo máximo que pueda montar es una bici de 15.000 euros pero pero ya está por la ya está ya está pasando los límites de los legales en peso o sea que las bicicletas en disco no son nada eso es lo que yo eso es lo que yo te quería comentar que no es lo mismo un un Aero Quintana con disco que un Tondumolén con disco entonces ahí quizá el que es más alto sí que puede tener algo de de manía en cuanto a poner en cuanto a poner zapata porque ya de por sí su bici al ser más grande pesa más de lo reglamentario pero un Aero Quintana nunca la ve aunque sea con disco a lo mejor tiene que llevar la bici hasta la estrada porque no le va está por debajo el peso permitido y y luego hostia no me he escuchado nunca lo que has dicho y y me lo voy a apuntar como 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 argumento cuando me hable con alguien en la grupeta de disco no disco lo de la relajación bajando no lo voy a pensar en la vida hombre tú imagínate pero tú escúchame ponte en situación ¿vale? tú ponte no vas de paseo vas buscando rendimiento para abajo una escapada y quieres ir rápido y empiezas te agachas abajo al manubro llega a la grupa te levantas arriba al calabón coges freno los brazos en tensión yo en la madone mía el otro día corrimos de greco ¿vale? y yo cuando estábamos cumbrando la plata me quedé y me quedé y podía haber gastado más ese cartucho pero dije si para abajo lo voy a pillar y me quedé cumbremos metí piñones me enganché abajo mis dos dedicos puestos en la punta del calador y me dejé ir antes de mitad de puerto ya había enganchado la pelota que había soltado ¿por qué? porque me permite ir más seguro más estable y puedo relajar pulso al final en la otra me faltan frenos por todas las voy ahí subiendo encima del calador con una tensión muscular esa tensión muscular que tú llevas en los brazos en el tren superior eso es sangre que no tienes en las piernas y al final es pulso que estás gastando y tensión y si tú eliminas todo eso esa relajación ¿vale? porque tú tienes la confianza de que sabes que tu bici frena pues al final es un punto más digan lo que digan muy bien es un ejemplo buenísimo muy bien oye oye Ismael las nuevas bicis llevan ahora potencia integrada tijas largas cortas ahora elegir talla hace unos años era más sencillo ahora parece un poco más complicado ¿cómo lo solucionas? bueno yo creo que eso a mí se me da muy bien de hecho yo tengo muy buena relación con Pedro José del Gobay ¿vale? y muchas veces cuando me surge alguna duda lo hablo con él y la refrescamos tanto igual para mí como para él porque al final las bicicletas las tallas las marcas se están ajustando cada vez más para que vaya igual de acoplar una persona de 1,65m que un tío de 1,95m ¿vale? cada marca fabrica su cuadro indistintamente y no alargando palos sino adaptando geometría para que vaya igual un tío de 1,90m en su bici XL que un tío de 1,65m en su bici en talla S ¿vale? partimos de esa base luego está la persona y está el profesional el profesional es la clave de que el tío vaya bien en la bici y digo la clave porque asesorar más cuesta muy poco o sea que te vendan la bici que tiene en la tienda porque es la que tiene y te vale eso es muy fácil pero eso no es lo correcto yo nunca vendo una bici que tenga en la tienda si no le vale al tío nunca porque eso es un error a corto plazo al final te va a volver ¿vale? entonces ¿cómo metemos al cliente en la talla? sobre todo sobre todo la edad del cliente ¿qué tipo de ciclismo practica? ¿cuánto entrena? ¿qué tipo de rendimiento busca? etcétera etcétera yo todas esas preguntas siempre las hago ¿vale? tengo dos amigas en concreto que uno medía un metro ochenta y cuatro te voy a poner este ejemplo porque es bueno uno medía un metro ochenta y cuatro y el otro un ochenta y cinco ¿vale? el de un metro ochenta y cuatro lo subí en la sesenta el de un metro ochenta y cinco lo subí en la sesenta y el de un metro ochenta y cuatro lo subí en la cincuenta y ocho y me preguntan ¿por qué no vamos en la misma talla? no vais en la misma talla porque tú entre piernas tienes noventa y tu compañero tiene ochenta y cinco ¿vale? medí un centímetro menos uno y el otro pero tú tienes un tronco grande donde la bicicleta en monta en cincuenta y ocho a sesenta es un centímetro y medio nada más más larga ese centímetro y medio con tu tronco más largo lo compensa ¿vale? entonces te puedo poner una talla menos donde vas a compensar eso ¿vale? porque eres más largo de tronco y te puedo dejar sin algo más alto entonces cada cliente requiere su talla no porque me dais lo mismo necesitáis la misma talla no hay personas que por su constitución son más largos de entrepiernas son más cortos son más largos de brazos de tronco necesitamos manillar otros yo eso me gusta mucho y se me da muy bien porque como llevo llevo muchos años haciendo esto y llevo montar la bici toda mi vida yo sé cuando veo un tío lo que mide lo veo entrar por la puerta y ya lo he tallado ya sé que mide 1,75 que su talla es más o menos esta y cuando me diga voy buscando esta bici sé que es ML y sé que está y ya yo en mi cabeza sé las que tengo reservadas las tallas y los colores y lo voy dirigiendo a la bici que yo sé que ya tengo reservadas a corto plazo al final todo eso es un círculo donde yo lo cierro ¿vale? y es muy importante acertar con la talla porque que el cliente se vaya cómodo en la bici es una sonrisa o un mar de dudas ¿vale? entonces la talla siempre casi siempre la doy yo si el cliente me hace hincapié en que no que su talla es otra yo le digo ¿vale? su talla es la que tú me dices pero si la bici está pequeña o grande a mí no me llames ¿vale? si yo te digo que tu talla es esta y tú me dices que luego que la bici te está pequeña o grande llámame ¿vale? porque la bici te la has elegido claro claro luego partimos en otra base tengo clientes por ejemplo la Madon o la Emonda que quieren meterle un manubrio para hacer triatlón ¿vale? para hacer alguna algún medio alguna historia que tenía acoplado a ese tío si puedo subirlo en una bici si está justo en las tallas lo subo en la más pequeña ¿por qué? porque necesito tener una ergonomía de la bici más baja de adelante para que cuando meta el manubrio puedas bajarlo y hacerlo ergonómico hacerlo eficiente no puedo subirlo en una talla más porque el tiro de la pipa de dirección va a ser más alto y se va a quedar muy alto ¿vale? entonces por eso pregunto ¿vas a poner un manubrio? ¿vas a gestearlo? ¿vas a gestearlo? sí pues entonces necesitaremos bajar la bici del morro ¿no? para que sea más eficiente para que pueda ir más acoplado pues sí pues necesito eso yo la verdad que voy buscando eso ¿qué bici tienes? pues tengo esta bici a ver que la vea ¿qué medida llevas? llevo aquí de suelo va a 89 ¿vale? pues tu bici es esta talla ¿vale? porque cuando pongamos el manubrio vamos a bajar dos casquillos aquí y te vas a quedar más ergonómico y luego tengo otro punto de vista no yo no voy a poner nada pero yo no quiero que la bici se quede con 40 casquillos en el manillar ¿vale? pues mira esta bici esta estrés como fabrica las tallas están justas en un centímetro y medio nada más de diferencia venga pues vamos a hacer esta bici vamos a irnos a esta talla un pelín más ¿vale? que compensamos con dos casquillos menos en la dirección en la pipa y la bici se te va a quedar al ojo más bonita y pues al final cada cliente requiere su talla por eso lo digo y el que la elige es el profesional donde vienen a gastarse el dinero y a pedir el consejo lo que has comentado me parece interesante lo de que mucha gente quiere la bici que se vea estéticamente bonita y no quiere ver anillas en el tubo de la dirección entonces claro esa gente casi que mejor una talla un poquito más grande ¿no? para porque si no en ocasiones prima más la estética que la funcionalidad entonces le bajan anillas del manillar le cortan la pipa de la dirección para que sea bonita entonces van mal ido en la bici a ver hay gente que sí hay gente que no tú piensas que el que lleve 6 centímetros de donde termina la pipa de dirección a donde lleva el manillar ese no va bien en la bici esa bici está pequeña hay que ser realista y el que lleve eso así es porque tiene algún problema bascular o alguna historia o no puede amagar o algo no te has comprado tu bici correcta tu bici correcta no es esa y si es una bici de rendimiento en posición H1 y todo lo que tú quieras pero para qué quieres ese cuadro si le has metido ese casquillo abajo en la pipa no es tu bici tu bici no es esa ¿vale? entonces ahí es donde prima el asesoramiento porque yo he visto cada cosa que digo madre mía ¿cómo puedes ir así? eso es muy importante muy bien bueno has hablado de de Pedro de Algo Bike yo estoy con él ahí currando como biomecánico y nos llegan bastantes ciclistas que van muy muy largo en la bici o incluso con 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 tijas con un retroceso con un retroceso bestial que a eso le suma que a lo mejor la potencia un poquito larga y que vienen con con los las nuevas SRAM que son muy largos también y van bueno es que apenas llegan al manillar entonces yo siempre le digo a la gente digo es que yo creo que en las tiendas debería de existir un asesoramiento biomecánico básico no digo hacer un estudio biomecánico completo porque es muy complicado pero cuando una persona se gasta 7, 8, 6.000 euros en una bici que hacer lo que tú dices en la tienda lo que tú dices con la gente es decir un asesoramiento en cuanto a talla en cuanto a posición básica para que se vayan de la tienda pues mínimamente colocados tú esto lo ves lo ves importante ese asesoramiento biomecánico inicial lo hace eso es la base de la venta desde mi punto de vista yo nosotros somos buenos por eso nosotros entregamos una bicicleta de montaña que requiere más ajustes que la de carretera se entrega la bici ajustada con un conocimiento básico pero medianamente bueno porque aquí yo considero que yo y todo mi equipo somos profesionales ajustada de altura de sillín con unos principios básicos nos regimos a unas medidas estándar hacemos unas cuentas estándar que como tú dices como yo hablo con Pedro y he compartido ideas pues nosotros hemos ido cogiendo y tanto lo posicionamos de altura de largo muy muy importante de presión de suspensión delantera de presión de suspensión trasera de rebote de horquilla de rebote de suspensión y aconsejamos acorde a su peso la presión de neumáticos que debe llevar y también le aconsejamos el neumático que debe sacar puesto adelante y atrás depende de la zona donde vive y lo cambiamos sin ningún coste más ya que la bici es nueva ¿dónde vive aquí? pues aquí necesitan más ruedas quitas una y pones la otra pero la bici sale por la puerta sin tener que cambiar ni un tornillo de portavilla eso es la base de la venta y eso no lo hace nadie nada más que 33 dólares eso está claro eso es importante porque las potencias integradas por ejemplo si no te va bien y va a manillar y potencia en una pieza el cliente se encuentra con un pastel ¿eh? no, tiene que cambiarlo todo sí, sí, mira yo cuando tengo una bici yo programo biciletas ¿vale? pero por ejemplo en el sector de carretera Emonda SR ¿vale? yo ahí no programo biciletas ¿por qué no programo biciletas? porque el cliente que viene a comprar una bicileta de esas de esas características de 7.000 o 8.000 euros ese cliente requiere ese asesoramiento de biomecánico de hecho muchas veces pues os llamo oye tengo esta duda metedme los apellidos de este tío a ver qué medida lleva y vosotros me los pasáis pero o tú me los pasáis y y yo ya veo la bici que le pido pero yo configuro la bici prefiero una bici de esas configurarla yo porque 3 tiene el o sea la la ventaja de poder configurar la bici del Project One y te configuro la bici con el largo de biela con el ancho de manillar con el largo de potencia con la tija en retroceso con el ancho de sillín y un largo etcétera ¿vale? donde cuando la bici venga yo lo que le hago es ponerle los pedales meto las medidas y el tío sale y el tío sale y dice voy como anillo al veo y esa impresión es la mejor de todas porque al final tú estás depositando mucho dinero ¿me entiendes? entonces creo que esas bicis requieren hacerla a la carta ¿vale? para no tener dudas y luego lo que hablamos que has comentado ahora mismo las tijas del retroceso odio eso lo odio no puedo vamos soy eso es como como decirme que vaya a una bici 26 no no voy a ir ¿qué ejemplo le pongo a la gente? y a lo mejor me llamáis este este está más de la cabeza el ejemplo para mí el más fácil que yo he encontrado para que la gente lo entienda es tú en una chopper ¿dónde vas subido? en la rueda atrás y en una R1 ¿dónde vas subido? encima del motor tú quieres ser eficiente súbete encima del motor ¿quieres ir cómodo? súbete en la rueda atrás claro, claro si quieres chopper o R1 entonces si quieres chopper pues pon una tija en el retroceso 2 el sillín allá escadido ¿sabes? y el tío va pedaleando ahí que tú lo ves y dices va a 60 de cadencia va clavado como una chova ¿vale? y tú lo ves y dices si es que me duele a mí la pierna de verlo yo en la madone mía llevo una tija sin retroceso y llevo el sillín adelantado a doble al máximo ¿vale? ¿por qué? porque sí que es verdad que hay y corrígeme si tienes que corregirme hay un ligero acortamiento de los isquios al pedalear tan adelantado ¿no? podemos sufrir más de isquios ¿vale? pero yo estoy acostumbrado a eso porque para mí mi posición de ataque en subida es esa entonces yo cuando llego a la subida yo ya voy posicionado yo no tengo que adaptar ninguna posición para empezar a subir en una subida porque mi posición es adelantar yo voy cómodo así desde donde soy agresivo claro solo hay que ver que cuando la gente tensa lo que hacen es irse a la punta del sillín ¿vale? claro directamente porque vas más encima de los pedales aprovechas mejor el peso de la pierna encima del pedal para generar vatios y al final eres más eficiente en ese punto que yendo tan atrás entonces simplemente con ese detalle viendo como cuando todo el mundo tensa se va a la punta del sillín es interesante llevar el sillín sobre todo si vas a rendir bien adelantadico eso es verdad claro claro sí que es verdad que las posiciones tampoco hay que romper los esquemas los triatletas son vamos tú ves la bici de un triatleta y dices madre mía son ortopédicos pero es que en verdad lo que buscan es esa eficiencia ¿vale? y llevan las tijas al revés los sillines adelantados ve sillines ahora mismo la tendencia ya de los sillines de 27 centímetros eso está casi también a un solito los sillines apertura próstata súper avanzada y sillines de 24 cortos para poder cortito claro 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 más eficiente y yo creo que ahora mismo eso es es un presente ya en las bicicletas de triatlón yo en la de montaña en la Madón llevo sillín de 24 pero desde hace años y considero que para mí es una mejora pues sí bueno Ismael para concluir un poco esta entrevista que a mí me ha encantado nos podrías decir bueno el tema de pandemia y el confinamiento debe ser algo complicado sobre todo para una tienda de bicicletas me imagino que en ese periodo habéis tenido que reinventar y demás historias entonces cuéntanos un poquito cómo fue ese periodo que yo creo que puede ser interesante para otras personas y así finalizamos la entrevista bueno pues el tema de la pandemia yo a nivel mío fue un poco complicado porque yo tengo tres críos pequeñitos en casa y vivimos en un piso y la verdad que fue muy complicado vale y luego cerran la tienda también la tienda cerrada no hay ventas qué haces domicilio qué domicilio vas a hacer para llevar una cadena tampoco compensaba entonces como tú dices reinventarte qué hacemos qué es lo que necesitamos por rodillos vale necesitamos rodillos qué rodillos puedes hacer que le valga a cualquier bici por un rodillo de rulo de tres de tres rulos pues al final yo junto con otra empresa mecanizado JJ Cedrán que está aquí en el polígono que ha visto Bellaza lo tenía cerca cerca diseñamos un rodillo diseñamos un rodillo de rendimiento para poder entrenar en casa vale y ese fue mi confinamiento mi confinamiento estuvo centrado en vender rodillos con el teléfono mandar el camión a JJ Cedrán cogieran el rodillo me llegara la transferencia y le llegara el rodillo a su casa y así pasé mi confinamiento loco perdido con el teléfono que mi mujer decía yo no sé si esto esto está aquí en la casa no está decía mi mujer dice chacho esto no es normal y pudimos vender más de 500 rodillos más de 500 rodillos en el confinamiento saquemos teníamos infinidad de problemas porque lo desarrollamos muy rápido y algunas gomas se rompían luego no venía material estos de mecanizado JJ Cedrán tenían todas las máquinas y para hacer para tornear para hacer los rulos yo con la bici yendo ahí a bueno pidiendo permiso para poder salir para poder ir allí y demás bueno no vean la que tuve que liar y para poder desarrollar bien el producto y intentar buscar la compañía de paquetería que fue en Vialia que también eran amigos bueno intentando juntarlo todo vale y mi y mi día a día era yo me subía por la mañana a rodillos Diego Javier que es mi entrenador bueno eso es mi padre eso es lo mismo que mi padre y Diego Javier es lo mismo pues me mandaba los entrenos para que no me agobiara mucho porque sabes lo maniático que soy y entonces yo entrenaba por la mañana y entrenaba por la tarde y hacía dos entrenos a turno partido para que no se hiciera muy pesado también hacía fuerza hacía core y hacía entreno de rodillos me metía en la aplicación de Swiss de hecho tengo un récord de vatios en la aplicación de Swiss con la bici de montaña con el potenciómetro 20 minutos a 390 vatios yo no sé ni cómo me pude meter allí que la bici encima de rodillos llegue a tener picos de 1000 vatios encima de un rulo de 3 rulos picos de 1000 vatios encima de un rodillo que está el vídeo yo no sé ni cómo pude hacer aquello 20 minutos a 390 vatios con dos ventiladores puestos en el aire acondicionado claro y unas negras abanicándote también y subiendo un rodillo de 30 centímetros de ancho con la bici de montaña que eso tome tío el piñón chico el plato 40 que le puse 40 dientes para poder generar más vatios la locura que yo pasé ahí esos meses pero bueno yo lo llevé yo lo llevé bien porque estaba ocupado tenía la mente súper ocupada de hecho de ahí he sacado muchas cosas constructivas para mi entreno y para mi día a día como el hacer core el hacer fuerza el hacer rodillo los días que hago fuerza para no tener que salir porque yo soy muy nervioso y gasto mucho salgo a rodar y me vengo arriba y cuando me descuido voy a 200 vatios y ya voy y a lo mejor tengo que hacer un regenerativo a 160 con el rodillo me obligo y lo hago me pongo mi música y me pongo tal y la verdad que he sacado muchas cosas positivas de confinamiento pero sí que es verdad que a nivel de empresa pues nosotros ya después del confinamiento lo que hicimos fue perfeccionar mucho el taller porque sabíamos que iba a haber mucha demanda de taller y eso es lo que más hemos mejorado y es lo que mejor tenemos ahora mismo el taller de 33 vatios y eso es un no parar aquí hay bici continuamente entrando y saliendo y bueno pues eso ha sido una de las bazas principales que hemos sacado en conclusión de ese confinamiento ¿vale? pero vamos yo creo que que mi punto de vista principalmente espero que que os haya podido aportar algo por mínimo que sea pero que vamos que ideas ideas no hemos tocado temas de vatios no hemos tocado temas de eficiencia de rendimiento yo soy un loco de eso me gusta que no contamine la bici yo en mi madón te puedo decir que he mejorado mucho a nivel de adaptación yo voy muy acoplado yo en 260 vatios te puedo sacar en dos horas 40 y media una bici de ruta yo solo de hecho están los entrenos que yo no yo no soy partidario de esconder los entrenos de Strava y tal a mí me gusta porque yo entreno para disfrutar yo entreno para desconectar yo entreno para mejorar a nivel personal y yo llevo toda la vida entrenando con Diego desde 2010 y no dejo de aprender ni yo ni él tanto el uno como del uno del otro ¿vale? claro que sí y nos gusta mucho sacarle Diego amiguete nuestro ya está por aquí por el podcast en varias ocasiones y cada vez que viene nos ilumina con su sabiduría si si el domingo corrimos juntos y subimos una foto de la integral de la cabra en 2010 juntos es detrás guiando y yo delante y el domingo subimos una foto en el greco es detrás echándome el puro y yo delante que en dos ocasiones me dijo te tiro los cámaras te tiro los cámaras como vuelvas a salir otra vez y bueno al final esa es nuestra gueta me dijo que es que dice que no se te puede ver el plumero decía que se me veía el plumero que no que no saliera que tal y es detrás ahí pues a ver le faltaba le faltaba una goma dándome detrás en la espalda y subió la foto a Facebook pues mira da gusto verlo porque en 2010 yo tenía una ilusión inmensa y el domingo ahí en el greco seguía teniendo la misma ilusión pero yo era como si me fuera de fiesta iba para allá para correr y yo decía que voy a voy como si fuera de fiesta y esa ilusión pues es la que sigo teniendo 10 años después de 2011 2010 que empecemos a 2021 que estamos y estamos igual ¿vale? y Diego está fuerte como un role y está hecho un abuelo ya lleva teniendo su año seguro que nos escucha y luego nos toca un palico bueno pues nada Ismael nos quedamos con esta última parte sobre todo con la forma que has tenido de reinventarte en esta situación difícil que la gente seguro que va a tomar nota y bueno y con todo lo que nos has comentado hasta ahora y nada simplemente dino dónde puede la gente encontrarte por seguirte la pista si quieres pasarnos redes sociales de tuyas personales de la tienda lo que quieras pues ahora es momento momento spam que nos gusta llamar bueno pues vamos a ver yo voy a ser muy breve 33 vais casi todo el mundo sabe dónde está 33 vais está ubicado en la unión murcia vale cerca de la manga nosotros abrimos unas nuevas instalaciones en la pasada navidad donde tenemos unas instalaciones de más de 500 metros habemos 7 personas cualificadas y profesionales ante todo para asesorar tanto como si es un guante a una bicicleta de 10 o 12 mil euros vale y bueno nos podéis encontrar con el simple hecho de poner en google 33 vais os va a traer hasta la misma puerta de la tienda nuestro horario es muy es muy extenso todo el año nos cerramos casi nunca vale abrimos sábado incluso de 10 a 2 y durante la semana aquí se abre de 9 a 2 y de 5 a 9 de la noche vale tenemos un horario bastante amplio para todo el mundo y bueno tenemos muchos clientes que vienen de Murcia especialmente aquí y no es por casualidad Murcia Totana Alhama Lorca al final estamos muy cerca de la autovía porque nuestra instalación está muy cerca de la autovía tiene de Murcia aquí 22-23 minutos no tienen más y bueno recogemos bastante bastante abanico de clientes en dirección Top Levante vale desde Campo Amor hasta pues yo que sé hasta Mazarrón que tenemos muchos clientes y bueno yo animo a todo el mundo que no hace falta que venga y compre una bici pro porque aquí hay una tienda y seamos top pro y hagamos top bici pro entre comillas que aquí yo soy el más matado igual que otro yo no me comparo con nadie ni soy mejor que nadie yo voy a una carrera y voy igual de nervioso que el último y doy mi mejor versión igual que el último porque soy igual no soy ni más ni menos entonces yo animo a todo el mundo que venga porque tengo biciletas de segunda mano nuevas más caras más baratas tengo una línea de crédito totalmente gratuita donde si tú quieres una bici de 200 euros porque no puedes comprarte más y es para ir al trabajo y necesitas financiar la bici el casco las zapatillas y luego quieres que te la compre tu tienda es esta no es otra vale entonces yo animo a todo el mundo por lo menos que nos dé la oportunidad de conocernos si señor genial muy bien bueno pues ahí quedan todas las cositas muchas gracias por esta charla tan coloquial y tan nutritiva y espero que nos conozcamos en persona que seguramente a ver si un día nos cruzamos en bici y podemos echar un ratillo vale seguro que sí muchas gracias a vosotros por llamar y por contar conmigo venga hasta luego hasta luego bueno bueno chaval bien o que nada ya ya escuchará la entrevista claro la escucharé atentamente porque es un tema que me gusta mucho el tema de material el tema de todos los temas que he visto las preguntas y todos los temas me gustan y me molan y bueno de hecho unas preguntas te las he dejado yo por ahí para que se las hagas así que pues genial echaremos una oreja es bastante raro hablar así sin haber escuchado la entrevista y un poco porque la gente no lo sabe pero nosotros estamos grabando todo esto del tirón tanto la intro como esta parte final y es un poco es un poco impostada ¿no? no tienes tú esa sensación de ¿no? de pero bueno nosotros como son muy simples y muy verdaderos lo decimos podríamos haber hecho aquí un episodio como que ya lo hemos escuchado y la leche y tal no sé qué como se hace en televisión o en la radio en general ¿no? que graban algo y a lo mejor ni lo han escuchado pero se sabe en la temática saben lo que tienen que decir pues nosotros no nosotros decimos la verdad no la hemos escuchado y la escucharemos la magia de la edición ¿no? la magia de la edición de audio y de nuestro podcast la magia sí, sí bueno pero nosotros la magia que tenemos es esa que somos más blancos que el papel no sé si quería comentarte antes he pensado comentarte algo pero se me ha ido la cabeza completamente ah, sí ¿te has enterado de lo de Hawái? del cambio de sede fecha y demás sí sí, sí, sí ¿y qué opinas? me he enterado por Jaime me he enterado por Jaime del Barca pues yo creo que opino como Jaime es que ahí era por tema de hospitales ¿vale? por si acaso no había como la pandemia y tal no hay suficiente infraestructura hospitalaria para soportar un problema así entonces pues se lo han llevado a un sitio donde ya está hecho ¿no? ahora no me acuerdo de dónde es pero bueno que ya hay no hay más que si tiene un soporte más potente en St. George tiene un soporte más potente y siempre que sea digamos un parche para luego volver a Hawái pues se vuelve pero yo creo que que no se puede suspender todos los años es que que ya me está el tercer año ¿no? o no me acuerdo de los años que se va suspendiendo o se va aplazando gente que tiene pagadas inscripciones gente ¿sabes? que hay que ir allí ¿eh? claro así que es un paquete es un paquete porque es lo que bueno lo comentaba Jaime para un profesional pues yo creo que le da un poco igual salvo el cambio de fecha y tal que se le va a juntar quizá demasiado con el del siguiente año para poder clasificarse luego porque claro tenemos que tener en cuenta que será en mayo un profesional que haga Hawái bueno Hawái el campeonato del mundo en mayo tendrá luego que volver a clasificarse para el de 2022 es decir el de mayo va a ser el de 2021 entonces va a ser dos mundiales en el mismo año con diferencia de bueno mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre con seis meses de diferencia y entre medias tendrán que hacer otro Ironman para clasificarse entonces claro son tres Ironman en seis meses no sé a nivel profesional es una putada a nivel amateur yo creo que es más putada todavía porque claro yo si voy a un mundial quiero ir a Hawái es que yo quiero ir a Hawái no quiero ir a Utah entonces claro claro, claro el problema por ese por ese por ese lado lo entiendo 100% pero no comparto que a un profesional le le joda un poco la planificación que tenga que hacer tres Ironman en seis meses al final es profesional y pues yo creo hombre hablando de preparación es complicado pero eres profesional ¿sabes? o sea al final te tienes que acometer tú entrenas nada más entonces yo creo que sí es factible para él para un amateur es realmente casi bueno imposible ¿no? pero pero tiene encaje de bolillos vamos 100% no sé si entiendo lo que quiero decir sí pero de esta forma los de grupo de edad no suelen a ver la gran mayoría no suelen repetir es decir no hacen campeonato del mundo año siguiente intentan clasificar bueno sí muchos sí la verdad que sí ahora que lo dices sí que hay gente que intenta ir cada año a Hawái pero no es lo más común lo más común es gente que va una vez entonces bueno pues esa es la decisión que tomó que tomó Iron Man y ya está y ahí bueno hay polémica como siempre porque al final todo lo que todo lo que hace Iron Man es criticable así como si dependiera nuestra vida de ello cuando es una empresa privada y si quieres vas y si no no vas es que eso es lo que lo que yo nunca entiendo como la gente critica y critica a Iron Man cuando es una empresa privada y pueden hacer lo que les dé la gana realmente es que no están no están otra cosa es que lo hiciera la federación internacional que está sustentada a base de nuestras licencias y que supuestamente no es una organización una organización que lucha por el triatlón ¿no? lo que nos representa pero bueno Iron Man no entonces pues bueno son lentejas al final lo que haga Iron Man pues si quieres vas si no no vas es como si es como si Apple pone los ordenadores en vez de 1200 euros a 2000 pues no te lo compres no lo critiques no te lo compres directamente claro esto es yo también yo lo comparto aparte nadie te pone una pistola en la cabeza cuando estás delante del ordenador con la tarjeta de crédito así que esto es lo que es si no te gusta esto son lentejas si quieres las comes y si no las dejas no tiene más exactamente ¿vale? bueno pues si quieres despide no despide el programa y nos vemos la semana que viene muy bien chaval bueno recordaros que podéis pasar por la web de Sebas por irandofino.net donde podéis encontrar bueno todos sus servicios y su forma de trabajar al igual que podéis pasar por mi web motivacional.es y encontraréis básicamente lo mismo gracias por escucharnos nos vemos la semana que viene y un saludo y hasta entonces hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.